Tú sabías que ese era tu final en la selección, ¿no? Porque fue tu final en la selección. Sí, fue mi final, exactamente, fue mi final. Pero tú, no, pero lo que te quería preguntar era, bueno, cuando ya tuviste que aceptar lo que había sucedido, ¿tú ya sabías que no te iban a llamar más? ¿O tú creías? No, 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 yo no sabía nada. Yo llegué a Lima, llegué al aeropuerto. José Velázquez tenía una camioneta, una van, me acuerdo, blanca. Y él fue el que me trajo acá a mi casa. Él fue el que me trajo a mi casa. Al día siguiente, que fue un día lunes. Y el aeropuerto, pero cuenta lo del aeropuerto, ¿no? La gente estaba indignada. Estaba indignada, exactamente, estaba indignada. Te querían hinchar. Pero, me acuerdo que salimos por una puerta con Velázquez, y Velázquez me dijo, vámonos, Velázquez me trajo acá, a mi casa. El día lunes, los que no habían jugado, entrenaban a la alianza. Y los que habían jugado, recién, iban a entrenar el día martes, y no le habían dicho en dónde. Y el día lunes me fui a entrenar, entrené con los suplentes, me vine a mi casa, nadie me dijo nada. Pero sí, en los diarios estaba ya el resultado, ¿no? El día martes, en un diario, salen que yo me había peleado con Velázquez. Que yo me había peleado con Velázquez. Sí, bueno, que te bendice. Cuando no fuimos. Entonces, el partido con Chile, el de vuelta, ¿tú eras suplente o era Caico el suplente? No, 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 ya, yo llego a mi casa, y en la noche llega Chupo Arriola, que era el jefe de prensa, y me dijo, sí, y me deja una carta diciendo que había sido ya excluido de la selección, y que hasta ahí nomás. Ya está bien. Mira eso. O sea, fui excluido. Y ahora, ¿ahora quieres que te diga una cosa? ¿Tú crees que la gente sabe eso? ¿Cómo? ¿Tú crees que la gente sabe eso, lo que estás contando? No.